Este chico iba caminando muy feliz y de pronto escuchó que alguien estaba pidiendo ayuda Y así fuera esa señora que decía que se había quedado atrapada Así que el chico fue de inmediato a ayudarla Pero la pierna la tenía demasiado atorada ¿Tú hubieras ayudado a la señora a sacar la pierna de ese lugar? Spiderman, Flash, ¿qué están haciendo? Spiderman me va a enseñar su casa por dentro ¿Tú quisieras conocer la cueva de Spiderman? Este chico atrapó al duende Tía, mire que ese chico está pidiendo ayuda ¡Hola muchacho, ¿qué te pasa? Acabo de atrapar al duende Así que la señora fue a ayudarlo ¿Tú quieres conocer al duende más de cerca? Este chico andaba caminando y de pronto se dio cuenta que por aquí andaba el duende Así que se comenzó a asustar Y de pronto pasó lo menos esperado, el duende estaba escondido Así que el chico lo quería atrapar y el duende desapareció Comenta si te gustaría conocer al duende Por coger una pulsera quedó embarazada Hermana, ¿te diste cuenta que esa chica quedó embarazada por esa pulsera? Yo también quiero Así que mi hermanita fue a coger esa pulsera pero no sucedió nada ¿Por qué crees que no sucedió nada? La leyenda decía que el mar estaba quedándose sin agua y Hall vino a rescatarlos Hall poco a poco iba quitando un poco de agua a este mar para ver qué sucedía Slide para parte 2 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué pasó Flash? ¡Spaiber me acapó! ¡Spaiber me suelta Flash! ¡Oh no! ¡Porque se perdió mal criado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Tú crees que está bien que Spaiber man lo haya atrapado a Flash? Oye niña, niña, niña ¿Qué vas a hacer? No voy a tomar aquí No, ten cuidado, mira que te di tu papá, mira que te cuide ¡Uy! 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 Le mentí a mi amiguito que yo no podía salir por ahí Pero todo es mentira porque yo lo iba a hacer en su talpa que mi papá lo dejó cuidándome ¿Tú crees que mi amiga no cuida bien a la niña chiquita? Encontramos a Jorge el Curioso ¡Tía! ¡Ese es el mono del Jorge el Curioso! ¡Sí! ¡El de la novela! ¡Vamos a atraparlo tía! ¡Si lo atrapamos vamos a ser millonarios! ¡Yo lo voy a atrapar ya! ¡Yo lo voy a atrapar! Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca a Jorge el Curioso? ¡La vecina lo quita! ¡Tía! ¡Esa no es la hija de la vecina! ¡Sí! ¡La misma! ¡Se escapó de la casa! ¡Vamos! ¡Vamos a recatarla! Así que fueron de inmediato a atrapar a la loquita pero ella no se dejaba ¿Tú crees que deberíamos decirle a la mamá lo que sucedió? ¡La bruja que enamoraba a los hombres! ¡Papá! ¡Se dio cuenta de esa bruja! ¡Sí! ¡Ese enamora a los chicos! Así que me dio mucho miedo y a lo lejos me di cuenta que esa bruja estaba hipnotizando a un chico ¿A ti te daría mucho miedo esa bruja? La señora que atrapó a un espíritu ¡Papá! ¡Esa no es la vecina! ¡Sí! ¡Parece que atrapó algo! Así que fuimos a preguntarle que había atrapado y la señora nos respondió que era un espíritu ¿Te diste cuenta del espíritu? ¡Spalma! ¡Flash! ¿Qué están haciendo? ¡Vamos a hacer una competencia! ¡¿Quién vuela más alto?! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Tú crees que los superhéroes son como niños? ¡Mira! ¡Mira! Gracias.